Hola que tal amigos, hoy descargaremos un pequeño programa llamado Fritzing Ustedes se preguntarán que es este programa, pues bien, Fritzing es un programa de diseño electrónico Permite a los diseñadores, artistas, investigadores y aficionados a documentar sus prototipos en arruino Y crear esquemas de circuitos impresos para su posterior fabricación Una de las características de este programa es que es software libre y de código abierto Para descargarlo abrimos Google Escribimos Fritzing Damos clic en la primera opción Nos vamos en descargas Descargamos la última versión En este caso lo descargaré para 64 bits Lo guardaré en escritorio Cancelaré la descarga porque ya lo tengo descargado Al finalizar la descarga nos mostrará un archivo similar a este Lo extraemos Y nos mostraré esta carpeta Abrimos la carpeta y ejecutamos el programa Hemos terminado la descarga Ahora podemos hacer nuestros prototipos para nuestras prácticas Bueno esto ha sido todo por el video de hoy Si tienen duda o algún comentario Comenten en la parte de abajo O contáctanos en nuestras redes sociales Nos vemos hasta el próximo video HPatrick Chau 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 Gracias por ver el video.